El Ayuntamiento y la Fundación Repsol, con el apoyo del Gobierno regional, hemos puesto en marcha un proyecto fantástico de reforestación, pionero en Cartagena y que va a mejorar 17 hectáreas de la atalaya. Este proyecto supone la plantación de unos 4.800 plantas arbóreas y arbustivas autóctonas en un enclave emblemático de nuestra ciudad por su pasado y también por ser uno de los montes más concurridos por los cartageneros para la práctica del deporte. Con la firma de este convenio, ponemos en marcha este proyecto que tiene como principal objetivo aumentar la biodiversidad y convertir el entorno de la atalaya en un espacio verde, que va a contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en el municipio, cuestión importantísima para este Gobierno municipal. Además, para la ejecución de este proyecto se han contratado a una decena de cartageneros con lo que también esta cuestión nos va a ayudar a favorecer el empleo local. Está claro que todo esto no hubiera sido posible sin la buena predisposición, como siempre, de la Fundación Resol con el municipio de Cartagena, a la que quiero agradecer que siempre apueste por nuestro municipio, por Cartagena, no solo en aspectos culturales, como su apuesta valiente y decidida por el Foro del Barrio Romano, sino también en iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible de todo el término municipal. La apuesta de este equipo de Gobierno por el medio ambiente, por las energías renovables y, sobre todo, por la importancia que tiene el adaptarnos a la Agenda 2030 es indiscutible. Y para ello también es cierto que necesitamos la colaboración de nuestra industria, pero también, por supuesto, la colaboración del resto de administraciones públicas. La reforestación que iniciamos supone un aumento de la biodiversidad en la Atalaya mediante la plantación de 4.800 plantas de distintas especies autóctonas en una superficie de 17 hectáreas. Este proyecto se enmarca dentro del compromiso de Repsol por la acción contra el cambio climático y el desarrollo sostenible. Junto con el Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno regional, evidencia una vez más el compromiso de Repsol con la región de Murcia. Este proyecto, además, se suma a las reforestaciones anteriores realizadas en la Algameca y en el Cerro de los Moros, que en total suponen 12.800 nuevas especies plantadas en los tres últimos años. En definitiva, una apuesta de Repsol por aumentar la biodiversidad, por generar nuevos espacios verdes para las generaciones actuales y futuras y un compromiso con el empleo local, mediante la contratación de trabajadores que están actualmente en una situación de desempleo. Repsol por aumentar la biodiversidad, por generar nuevos espacios verdes para las generaciones actuales. Repsol por aumentar la biodiversidad,